Entraste en tu espalda fue que vi mi futuro en ti Yo no estaba invitado fue que entonces decidí Mi destino debí, tu cinturo marfil Tenerte a mi lado, besarte así como así Llegó el día de hoy, no ves como es que estoy Entrando de tu brazo al baile duro como un olor No puedes decidir entre fernet o gil No sé diferenciar, gusto y aroma Mi patra entrando en Roma descubrió lo mismo que yo Cuando sonaba el cuenco y se abrió el chakra en mi voz Bailaste para mí una canción de gris Con tu seguridad tan vertical golea en mi vida El círculo de sal que hice para ti Sabía desde el punto central que yo elegí Setenta y mis flamenos sonaron por ahí Las ruedas de la vida solo tú y yo seguí